Vigilarán el correcto uso del cinturón de seguridad y también de los sistemas de retención infantiles. Comprobaciones que hará la policía local de Estepona dentro de una campaña que persigue hacer cumplir con la normativa a todos los conductores, haciendo especial hincapié en quienes trasladen a menores. Por eso vigilarán especialmente las inmediaciones de los centros escolares en horario de entrada y salida. Al margen de esta campaña, que forma parte de un plan de controles que tiene previsto este cuerpo de seguridad para este año, los agentes comprobarán toda la documentación del vehículo y la autorización administrativa para conducirlos.